Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Football Living y les voy a hacer claro, pierde el Real Madrid 3 a 1 con un arbitraje muy malo, un arbitraje nefasto me atrevería a decir, pero además de eso se encuentra con un equipo del Atlético de Madrid, contundente, con una línea de 5 atrás, con Lino, con Hermoso, con Jiménez, Zavik, Molina, Llorente, Coque, Níguez, Griezmann y Morata, prontos para jugar, para marcar, para pelearla, para darle con todo. Un equipo del Real Madrid que va a pillo, que va fuerte, pero que no llega a convertir, que no llega a convertir y ahí ven cómo está la cosa, así está la formación, así arrancan. El problema que tiene el Real Madrid es que tiene un problema grande en el gol, Bellingham, por más que la prensa española lo tilda como supercrack, como fenómeno, no es el jugador que tiene que hacer los goles, es el jugador que los genera. Para mí, hoy tengo la camiseta del Real Madrid, porque ayer me puse la del Barcelona, entonces para el término del partido me puse la del Real Madrid también, para que sepan que en Football Living, tanto Real Madrid como Barcelona y cualquier equipo pueden convivir sin problema y disfrutando el fútbol. Pero, en mi opinión personal, la directiva del Real Madrid regala la Liga Española, la regala con Monio, la regala. No compra un delantero porque espera y se encapricha con el niño, y cuando hablo del niño hablo de Mbappé, no contrata, se encapricha con Mbappé, Mbappé no llega. Deja pasar a Harry Kane, un Harry Kane que la está rompiendo en el Bayern y a todo esto. Yo imagino que si vos sos del Real Madrid, en mi caso no, yo soy de ninguno de los dos, pero si sos del Real Madrid, te tiene que estar preocupando el hecho de que hayan dejado pasar a Harry Kane. La está rompiendo en el Bayern. El Real Madrid no tiene delantero, hoy lo vimos. El gol llega por Toni Kroos por un remate que fue fantástico, hay que decirlo también. Pero que también son jugadores que te pueden hacer un gol, pero no son los jugadores que te van a meter 20 goles por partido. No son. El Atlético de Madrid fue contundente, pero el arbitraje fue muy malo, y eso también hay que decirlo. No fue muy malo, sino que fue nefasto. Hubo faltas que eran para tarjeta, hubo faltas que eran para picar más fuerte, y el árbitro fue muy malo. Ahora, repito lo mismo que dije en la narración. Este nivel arbitral que fue nefasto, y que hoy el Real Madrid adolece, porque hoy el Real Madrid vivió en carne propia, un arbitraje horrendo, fue el mismo que recibió el Barcelona en la primera fecha contra el Getafe. ¿El mismo o peor? ¿El mismo o peor? Porque el partido que tuvo el Barcelona contra el Getafe, fue un arbitraje horrendo, fue de los peores arbitrajes, arbitraje que he visto en mi vida, y este otro es otro mal arbitraje. Y los mismos, lamentablemente, que en su momento, se reían y decían, yo creo que producto de la prensa, en parte, que lamentablemente no ayuda, porque tratan de dividir en vez de unir, porque repito, el problema no es para uno o para otro, es para los dos. En vez de unir, buscan dividir. Y el Real Madrid hoy vive en carne propia, lamentablemente, el mal nivel arbitral que hay en España. Y ojo, que no voy a decir que por el árbitro el Real Madrid pierde, porque eso sería quitarle mérito al Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid jugó su fútbol, y lo que le permitió el árbitro. No hay vuelta. No hay vuelta. Sí, Miguel Hernández, imparcial, pero con la camiseta del Real. Pero tengo la camiseta del Real, pero no soy ni del Barcelona ni del Real Madrid. Yo soy hincha de River Plate, de Uruguay, me gusta el fútbol, y en Football Living, para los que están midiendo el video en diferido, están mirando el directo, los hinchas del Barcelona y del Real Madrid conviven sin problema. Valentín Fina, Befo75, es hincha del Madrid socio. Tiene su canal, Befo75, lo pueden seguir. Raúl de Fútbol en Copa, lo pueden seguir, es hincha del Barcelona. Tiene la camiseta del Barça, cuando sale en el directo está. Si ven el partido del Barcelona de ayer, estaba Hitor con la camiseta del Barça y una bandera del Barcelona atrás. No hay problema. Acá en Football Living, vamos por el fútbol. Nos gusta el fútbol. Nos gusta el fútbol y disfrutamos el fútbol. Ahora, en este partido puntual, vuelvo a lo mismo, porque hay que ser objetivos en el análisis. El árbitro fue nefasto. El técnico del Atlético de Madrid le ve bien el juego con esa línea de 5, cerrándole la posibilidad de convertir al Madrid, porque tiene falencias en delantera, no hay vuelta. Y apostó a qué? Al error que tiene el equipo de Ancelotti, que todavía no lo puede cumplir, no lo puede arreglar. Y es una floja defensa por laterales. Los laterales, en cierta medida, carecen de desbordes por derechas, pero cuando desbordan, lo hacen mal porque no tienen ida y vuelta. Y en este nivel, te penaliza no tener ida y vuelta. En este nivel, te penaliza no tener ida y vuelta. Te penaliza no tener ida y vuelta. No te queda otra que ir y volver. Y cuando no se genera ese juego de bandas por los laterales, se te complica. Y al Real Madrid le marcan dos goles, Morata directamente. Y ojo que, sin hablar mal de Morata, pero lo voy a hacer. Morata en la selección española no le hace un gol ni al arcoiris. Sin embargo, hoy se encuentra con dos oportunidades que realmente las aprovecha y las manda a guardar. Después Griezmann también marca. El partido termina 3 a 1. Y la verdad que bien por el Atlético de Madrid, porque suma puntos. Ahora, la liga se pone rara porque queda el Real Madrid tercero. El Barcelona queda primero. El segundo queda el Girona. Girona y Barcelona igualados en 16 puntos. Y el Real Madrid queda tercero. Ojo, son seis fechas y ahora se viene lo bueno. Si podés, suscríbete. Si podés, dale like. Si podés, acompáñame en este camino que vamos camino a los 200.000 suscriptores. Para los partidos del Real Madrid está Befo 75, que tiene su canal, que lo podés seguir. Para todos los que son del Barcelona, está Fútbol en Copa. Está Víctor Gómez, que lo podés seguir, porque también habla de automovilismo, habla de motocross, habla de todo. Seguilo, que no te cuesta nada. Y nos ayudás a crecer. Seguinos, el canal viene creciendo. Está Enzo también, Enzo77, también lo podés seguir. El abrazo grande a todos los moderadores, a todos los miembros del canal que me acompañan, los ven ahí en azul. Gracias por tanto cariño, por tanto apoyo, por ser parte de esta manada de perritos malvados. Les quiero agradecer a todos, absolutamente a todos, por ser parte de esta manada de perritos malvados. Esta semana narro 10 partidos. Hoy en la noche voy a estar narrando el partido del Inter-Miami, partido que va a estar jugando sin Messi, pero dije que estaba y voy a estar también. Dije que estaba y voy a estar. Hay que cumplir. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Adelso Morales, que dijo que iba a donar mil euros ayer si me ponía la camiseta del Barça. En realidad, si el Barcelona ganaba, el Barcelona ganó. Adelso, la apuesta está ahí. Yo lo sigo esperando. Pero no pasa nada. Yo te entiendo y está bien. Abrazo grande para Jordi, el del fútbol, que le devolvemos la moderación y le sacamos doble amarilla. A Jordi del fútbol, que es un fenómeno. Y ahora los invito a todos, si pueden, a los que están en el directo, les voy a hacer un raíz para Valentín Finoviedo, para seguir a Befo, para seguir a Valentín. ¿Por qué? Valentín es del Real Madrid y lo van a ver en estado puro a Valentín Finoviedo. Yo les agradezco a todos. Que pasen muy bien. Y muchísimas gracias por ver este video. Que pasen bien. ¡Gracias por ver este video!